Me llamo María Jesús Llebra y en esta lección vamos a hablar de los oligosacáridos de la leche humana. Los oligosacáridos constituyen el tercer componente sólido más abundante de la leche después de los lípidos y la lactosa y su concentración varía no sólo con el periodo de lactancia sino también con cada mujer. Se han descrito más de 200 estructuras diferentes de oligosacáridos pero todos ellos contienen lactosa en el extremo reductor y son elongados por la adición de bloques o bien del disacárido lactonebiosa o del disacárido N-acetilactosamina. Estos bloques pueden ser modificados o no con residuos de fucosa y de ácido siádico. Se sabe que los oligosacáridos no son digeridos por el tracto digestivo del niño, no le aportan por lo tanto ningún valor nutritivo pero la madre invierte una gran cantidad de energía en sintetizarlos. Entonces la pregunta es ¿qué función desempeñan estos oligosacáridos de la leche humana? En los últimos años se han descrito muchas evidencias que apuntan a dos funciones mayoritarias, una actividad antiadesiva frente a enteropatógenos y el de aportar prebióticos al lactante. También se ha descrito, también hay evidencias que sugieren que los oligosacáridos in vitro, se ha demostrado este efecto in vitro, modulan en la expresión de genes de glicositras ferasas cambiando el patrón de glicosilación de la superficie del epitelio evitando así la unión de enteropatógenos y también se les ha atribuido un efecto inmunomodulador. En el intestino del niño son muy abundantes las especies de los géneros que pertenecen al género bifidubacterium y también se han aislado especies que pertenecen al género lactobacillus. En general las especies del género bifidubacterium como bifidubacterium bifidum y bifidubacterium infantis son consumidores muy eficientes de oligosacáridos de la leche humana y esto se debe a que tienen una batería muy amplia de glicosidasas, tanto glicosidasas intracelulares como extracelulares. En el caso de los lactobacillus no son consumidores tan eficientes de oligosacáridos pero sí que se han caracterizado enzimas alfa L fucosidasas que hidrolizan fucosiloligosacáridos presentes en la leche humana y también fosfobetagalactosidasas que hidrolizan la lactonebiosa, galactonebiosa y N-acetil-lactosamina. Los genes que codifican para estas enzimas glicosidasas se encuentran formando parte de operones en los que también están presentes los genes que codifican para los transportadores, para reguladores transcripcionales y para otras enzimas del metabolismo de carbohidratos. Para conocer qué genes están implicados en el metabolismo de los oligosacáridos y qué función desempeñan, una de las estrategias moleculares que se utiliza es la construcción de mutantes por integración de un pláspido en el cromosoma. Como ejemplo se muestra la inactivación del gen GNVC que codifica para un dominio del transportador de la lactonebiosa y galactonebiosa en lactobacillus case. Se puede observar en las curvas de crecimiento que este mutante no es capaz de crecer en presencia de estos disacáridos como fuente de carbono, sugiriendo que este gen se requiere para el transporte de estos azúcares. Otro aspecto que hay que considerar en los oligosacáridos de la leche humana es que estos están presentes en grandes cantidades en la leche humana pero no así en las fórmulas infantiles ya que estas tienen como base la leche de vaca y en esta existen los oligosacáridos están presentes en concentraciones bajas así que con el objeto de estudiar la función que desempeñan los oligosacáridos y de poder añadirlos a las fórmulas infantiles se requieren desarrollar métodos de síntesis. Uno de ellos es la síntesis enzimática utilizando glicosil transferasas. Estas enzimas utilizan un azúcar aceptor, un azúcar activado que lo transfieren sintetizándose el oligosacárido y estas enzimas tienen la ventaja cuando se utilizan para sintetizar oligosacáridos de que presentan una alta especificidad y no hidrolizan el producto. Sin embargo también tienen desventajas ya que hay una baja disponibilidad porque suelen estar asociadas a membrana y presentes en células eucariotas y además requieren sustratos caros como son los azúcares nucleótidos. Otro tipo de enzimas que se utilizan para sintetizar oligosacáridos de la leche humana son las glicosidasas. Estas en condiciones adecuadas de reacción son capaces de llevar a cabo tras glicosilaciones para sintetizar el producto en vez de hidrolizarlo. Las ventajas que tienen es que hay una alta variabilidad y disponibilidad de estas enzimas se encuentran desde mamíferos hasta bacterias y además utilizan sustratos baratos. Como desventaja tienen que hidrolizan el producto y la relación de hidrolisis-síntesis suele ser alta. Por último otra estrategia que se utiliza en la síntesis de oligosacáridos de la leche humana es la ingeniería metabólica. El microorganismo que más he utilizado es Escherichia coli y para que la síntesis sea eficiente se requieren la expresión de un agricosil transferasa adecuada en condiciones altas, disponibilidad de azúcares nucleótidos como sustratos donadores y de un sustrato aceptor en cantidades adecuadas. Bueno hasta aquí la lección acerca de los oligosacáridos de la leche humana. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias por ver el video.